...el partido, viene Campodónico que la quiera, Cueva cayó, le piden penal, sacaron centro otra vez para Cueva, se molestaba con Campodónico, la quiere este venado, pasó entre el gol, le pegó... ¡Gol! Va este venado, abajo y a colocar este venado... ¡Gol! ¡Gol! Montenegro distribuyendo para Parra y lo que hace Tebenó, que está jugando un partido bárbaro, porque da una mano para recuperar, porque ataca con velocidad, porque complica Morel, y además porque tiene muy buena técnica... ...el que marcó el gol de Belgrano, la descargó para Márquez, pasa por la derecha de Tebenó, improvisando como lateral derecho ante la expulsión de Pierre Barrios, le pega Tebenó, ¡Qué buena pelota para Óbolo! ¡Óbolo, Óbolo! ¡Niño! Pelotazo cruzado, Tebenó, que lo ve a Mauro Óbolo... Y Newell ya... Sarabia, Óbolo... ...se le va acabando la pila... Este Venó, pelota para Márquez, Kuki va a Camilo al tercero, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito... ...no lo grito nada... ...el envío que va a tomar Tebenó... ...el derechazo viene contra él, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! El centro viene para el área, entraba para cabecear Escoco, también Ponce despeja al fondo de Belgrano. Este venó, Óbolo, Estevenó, Óbolo de primera para... La salida con Casco, Torres, ya la recuperó Chiqui Pérez, ahora paró y a continuación Óbolo, sigue tocando Óbolo. Pelota que vino para Marquez, ¿lo vas a hacer o no? Este es Leyes, Capitán Leyes, Estevenó, construía su paso el nombre de Talleres, por eso será para Pirata. Atención señoras y señores, viene el tiro de esquina desde la izquierda, se cierra esa pelota y Arqueno, acaba de salvarse Talleres. Mirá Melano como se... Aquino, Sarabia... Sarabia para Estevenó, se viene Estevenó, que se va a poner, va llegando Zapata, Estevenó... Muy abierto para Zapata, pero llega Quiroga, va Belgrano sobre el final de la primera, está buscando el primer gol del partido, la metió Quiroga, Estevenó, que la baja mano a mano, Melano, rebota ese balón... Para sacarla... Falta de Pérez, tiro libre para Belgrano. Tete González, intentaba Estevenó, recibe de Farrela, baja Estevenó, quiere armar jugada complicada y sale jugando bien con Senayani, se viene Belgrano. Matei, por doble amonestación, pelota larga que viene y que sacaba, Cristian Leymah la mete para Estevenó, aquí está Óbolo, quiere rematar el encuentro. Parece que llegan tarde en los tiempos los goles, veremos si hay uno más o no, pero se viene Estevenó y por el medio Óbolo, Se viene Belgrano, quiere rematarlo, va Estevenó, la pone para Óbolo, Óbolo para hacer explotar a su gente, Tete, Celanayán, abre para Estevenó, espera Óbolo, el goleador, la sobrepasó y la saca Barreiro. La jugada ya se desarrolló casi en su totalidad. Está clarito el partido, ¿no? Para la contra de Belgrano, para el ataque del equipo de Victoria, centro que va a venir para el Picante, centro para el Picante, centro que viene, centro que viene, entraba Gamaciolo y también el Picante. La pelota la tiene Bernardello, intenta responder Colón de Santa Fe. Estevenó, el Tete González, Zapata. Aquí está Escocó, el autor del único gol del partido. Intenta entre dos, qué bien que le hizo Escocó, pero Estevenó sin falta sale jugando. Cayó Escocó exhausto. Ese fue más falta que la que le cobró a Bendanio. Solo Ferrer por aquí al costado va acompañando Quiroga por el medio. Se dio un poco el manejo de pelota. Y prepara el último cambio, Serenki. Sí, un debut en primera división. Se viene Lucas, el Arayán. Ahora Ferrer, Marquez. Resultado abierto, señoras y señores. Ahí está Ferrer que la va poniendo para Estevenó. Corre Carranza, la pide, se la Arayán también. Marquez probó Estevenó. Marquez le dice todo. Y disculpen ustedes abajo, muchachos. Se hace la ir y vuelta. Se viene Estevenó. La va cambiando de frente ahora. Qué final que tenemos. Estamos uno a uno. Viene Menéndez por adentro. Va Díaz. La quiere el Pulga. La cambió de frente para Estevenó. Atención. Menéndez va por adentro. Centro para Menéndez. No le pudo dar Menéndez. Centro de Rodríguez. No, pero se está. La pelota le queda a Estevenó que remata Rodríguez. Álvaro Suárez. Se nos termina el partido. 46-30. Está ganando Atlético 3-1. Hemos tenido todo. Ya estamos completando Matías. Arano. Que bien trabajó en la previa para buscar esos nombres. Perdía Martínez. Cortó Estevenó. Invert y el centro para la Pulga que es bajito. Sin embargo llega la Pulga. 3-60 TV. Estamos también saliendo. Uh, lo que hizo Graal. Malcorra. Regresa Estevenó. Gana muy bien Estevenó. Graal. Lateral de Brites. Lo bajaron para Caballero. El que tocaba la pelota era Gamba. Caballero. En el área Malcorra. Viene el centro para Malcorra. Va marcando Estevenó. Mirá dónde aparece el ex hombre de Douglas. Y también Sumar para meterse de lleno en la pelea. Ah, en realidad Patronato viene bastante bien, ¿no? 3 sin perder. 2 victorias. 1 empate. Viene de empatar con Esportivo Belgrano. Rosselli. Y de paso tenés una contra. Aquí va Brandán. Marca Estevenó. El ex hombre de Douglas. La va sacando Inver. Se acomoda. Otra vez Di Lorenzo. Prepara el centro. Pelota al área. Viene para López. Estevenó al córner. Ahí tiro de esquina para Temperlake. Cedido por Estevenó. A galón para... Sin falta. Gana Levato. Y se la tira por abajo. Para que responda Douglas en la corrida. Con el jugador Estel. Le queda ahora rápido para Estevenó. Pasó Estevenó. Va a colocar el centro. Largo para Maza. Pifiatula. Llega para el gol. Orfano. Morel. El balón largo para dársela a el pobre y solitario Penco. Va saliendo Estevenó. Domina Estevenó. Gana Penco. Sigue Estevenó. Fue flojo Penco en la marca. Cuando estaban con 10. Ahora Fredes. Montenegro. Parra. Robó y ganó Estevenó. Estevenó imparable. Pelota elimina. El zurdo para sacar rápido y tirársela a Estevenó. Que quedó a la izquierda. Y ahora lo va a correr Zapata Estevenó. Arrancando con Pablito Maza. El hábil Maza que va. Estevenó va al fondo. Lo cruza Morel. Quedó del otro lado. Uno más. Se va a agregar, ¿no? Sí. Uno más, Bambi. Bien. Ezequiel. Aguanta Estevenó. Coloca el centro. Primero tiempo. Lo muestra el complemento. Le va a pegar Estevenó. Se viene Cavalucci. Sí, señor. Sí, señor. Van a meter mano. Ahora no lo amplía, mi querido Ezequiel. Va con lo que da el centro. El jugador Estevenó. Pelota larga. El cabezazo hacia abajo. Y Rodríguez. Atrás Maza. Gana Gioda. Es muy probable. Viene Gioda. La tira por abajo. Gioda la queda para el número 10. Estevenó no puede con él. Morel sigue. Estevenó quiere probar. Pelota al medio. Va dominándose en la salida. Ahora Maza. Saca Estevenó. Centro de Estevenó. El cabezazo. Desviado del número 2, Gioda. El centro perfecto de Estevenó. Pelota. No va a llegar Chávez. Este dice que te volvía. Noguera que completa. Estevenó. A ver. Centro del área. Llega Maza. Justito, eh. Cerraba Moso. Lo de defensa ya es el punto más alto de su historia. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Estevenó. Estevenó. Por adentro. Quería Moso. Saca la pelota Iglesias. El rebote para Moso. Estevenó. Este tiene que meterse en el partido. Estevenó. El centro al área. Por atrás. Entraba Maza. El centro al área. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!